¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Loco, pero están toditos campeando. ¡Mira cómo estás en mamañema! ¡A ver, mira! ¡Oh! Tenemos las mismas pitolas, ¿cómo diablas tú me matas? Tengo que dar el ciento veinticinco por ciento porque... ¡Oh! 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 Son un grupo de mamañema, se pusieron un martidón loco! ¡Oh! 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 Airstrikes standing by. Helicopter support standing by. Friendly helicopter on the way. Theme music Se puso silenciado la hora. Theme music Tienen que entender, a la buena o a la mala, que conmigo no se puede. No, wow. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ande, viene, pendejo. Por más que tratan, se fueron a pique, no importa. ¡Suscríbete al canal!